No te asombra si te digo lo que fuiste Yo una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tu lindo soso neido Alumbraron el camino yo tu amor Y perdidos por mi esos que me buscuen Y tu ordines en panas restos lá Cuando su nace me retúrne y él se recule Y la fuga me jeta entre sus brazos Amor de mis amores es una amiga que me existe Que no puedo conformar sin poder recontemplar Y a capaz de contemplar a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no me nombrenca más Entraînée par la poule qui se lance et qui danse Y la fuga me jeta entre sus brazos y él se recule Y la fuga me jeta entre sus brazos y él se embole Y la fuga me jeta entre sus brazos y él se recule Y la fuga me jeta entre sus brazos y él se recule Y la fuga me jeta entre sus brazos y él se recule Y la fuga me jeta entre sus brazos y él se recule Y la fuga me jeta entre sus brazos y él se recule Y la fuga me jeta entre sus brazos y él se recule Y la fuga me jeta entre sus brazos y él se recule Y la fuga me jeta entre sus brazos y él se recule Empanté par la foule Qui nous traîne, nous entraîne Y frasé l'un contre l'autre Nous n'offrons pas en casse à nos craques Et le florent des formes Vous enchaîne l'un de l'autre Et nous laisse tous deux Épanouis en libres et erreurs Amores, mis amores Sin déjame de quédeme No hay cuidado que la gente De eso se enterara Llegaron con decir Que una mujer cambió mi suerte Semdala de mí Que nadie sepa me sufrir Me sufrir Me sufrir